Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo o ocasiones de impulso en Gotham Knights. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que desbloquear todas las habilidades de impulso como Bad Girl, Robin, Nightwing o Capucha Roja. Lo que tendremos que hacer es entrar en el menú principal, ir al menú habilidades, habilidades de impulso y aquí veremos las 8 habilidades que tendremos que desbloquear con cualquiera de los 4 personajes. Para conseguir todas las habilidades de impulso tendremos que seguir los siguientes pasos. Las dos primeras habilidades se consiguen durante el primer caso del juego. Después vamos al menú desafíos, habilidad de impulso y aquí veremos 4 desafíos que tendremos que completar para conseguir 4 habilidades. Después vamos al menú desafíos, caballería y aquí veremos 3 desafíos que tendremos que completar para conseguir una habilidad. Para la última habilidad primero tendremos que avanzar hasta completar el caso 6. Tras hacerlo vamos al campanario y examinamos el punto que nos indique el icono de nuestro personaje para iniciar una misión secundaria que consiste en ver algunas escenas en diferentes lugares. Tras ver la última escena volvemos al menú desafíos, habilidad de impulso y veremos un último desafío que tendremos que completar para desbloquear la última habilidad. Me encargo Bruce. No. 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 Bandura. No. 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 Jajaja, estoy que me salgo Música